Año por año, las frases que el tiempo no borró. Primera parte. Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. ¡Ustedes no para que no vean las nubes de Úbeda! ¡Toda esa es pura cháchara! Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. ¡Nunca, nunca, nunca!